Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Ander Echel se ha convertido en una de las actrices más populares de su turquilla natal. A pesar de esto, sus apariciones en los medios y su participación en entrevistas son mínimas. Por este motivo, siguen generando resonancia las declaraciones de la exnovia de Kerem Bursin en varios reportajes. Especialmente, una confesión que también podría poner celoso a su actual pareja, Hakan Sabank. Ander Echel en Tuneit, donde también participó su entonces compañero Kerem Bursin. Durante su visita al programa, le contó al presentador del programa Ibrahim Selim. Algunas curiosidades que entusiasman a sus seguidores y le confesó los detalles. Una de las respuestas que más llamó la atención del fandom de Anker fue la de Ander Echel. Fue la primera vez que se dio cuenta de su intención de ser madre. Este deseo es de Kerem Bursin y así continuó hasta el momento en que él entró en su vida. No revelado. Bella actriz. Cuando sueña con su futura hija quiere que sea como Mavi, su nieta. Me gustaría, porque se parecía mucho a mí cuando era pequeño, dijo. Pero la explicación que circula en estos momentos es que se trata de un hombre estereotipado. Era una confesión sobre sus preferencias, me gustan los hombres rubios. Era lo único que diferenciaba a Kerem Bursin. Su actual pareja es Hakan Sabank. Parece alejado de esta imagen. ¿Han cambiado los bustos de Ander Echel? ¡Suscríbete al canal!